Bien, antes del vídeo os quiero avisar de que no me paga ninguna marca, ni soy fanboy de alguna marca, ni movidas raras, la verdad, porque estoy muy cabreado, porque después de estas putas noticias, sinceramente creo que los usuarios nos toman como si fuéramos gilipollas, pero gilipollas. Hay mucha gente que desgraciadamente, aunque empecéis que no, se creen estas noticias, y dicen, buah, es que la Play 4 Pro, tío, es un PC de 900 pavos, mejor me compre la Play 4 Pro, que es más barata, y me dejo historias raras. Yo con estos vídeos lo único que busco es informar a la gente y ayudarles a comprar un producto que sepan cómo es el producto, aunque sea como mínimo, no busco desprestigiar una marca, ni hostias, yo juego en Play 4, lo tengo de hecho, con 30 juegos físicos casi, y yo no soy fanboy de Xbox, porque ni siquiera tengo el agua, es que es muy chistoso todo. Y nada, antes de empezar a hacer el vídeo os quería hacer una mini intro para avisaros un poco de que coño, que no soy fanboy, o sea, que no os lo toméis mal si digo estas cosas, es para ayudaros, porque yo como usuario me siento insultado con estas noticias. Así que vamos con la intro, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Cuando una empresa da dinero a otra empresa salen cosas muy interesantes, desde acuerdos muy raros hasta cosas muy chistosas, y es que esta semana internet ha ardido literalmente. Los que aves de Ark, el peor juego optimizado para PC, que se podría decir a día de hoy, han dicho que Play 4 Pro es equipable a un PC de 900 euros, y nada, se han quedado tan pinchi los tíos. Tras otro se esconde, que han llovido fajos de billetes, obviamente, pero vender consolas desesperadamente, debido a que el año que viene será la Xbox Scorpio, una consola que promete ser un 40% superior a Play 4 Pro. Ojo, un 40%, haceros la idea de la potencia que va a tener esa consola. Y coño, Sony no es gilipollas, adelantan el lanzamiento de Play 4 Pro, y te intentan vender la Play 4 Pro como puedan. Pero en este video vamos a desmentir todo esto, y vamos a decir por qué Play 4 Pro es un PC de gama baja. Para empezar en PC, los PCs de gama alta tienen una gráfica dedicada, una gráfica, un coprocesador que solo se dedica a los gráficos, y luego un procesador principal para el sistema operativo y para tareas como por ejemplo calcular inteligencia artificial. La Play 4 Pro para abaratar costes no tiene gráfica dedicada, la gráfica que tiene esta consola está dentro del procesador, es una gráfica integrada, una APO, lo que en PC se puede llamar una gráfica para salir del paso o para ver vídeos. Es verdad que esta gráfica está optimizada o vitaminada para que funcione mejor en juegos, pero se nota que es una gráfica integrada debido a que nunca va a ser tan potente como una dedicada. Y es esta Play 4 Pro donde destaca en la gráfica integrada que ha mejorado respecto a Play 4, que se supone que es una gráfica que está basada en Polaris, la no arquitectura de AMD que ha salido este año, y que se centra en tres gráficas, la RX 460, la RX 470 y la RX 480. Tres gráficas que están dedicados a tres públicos diferentes, desde el público de MOBA, juegos muy simples, hasta el público que busca tener gráficos muy bonitos y digamos un rendimiento muy óptimo. Entonces, ¿Play 4 Pro a qué de estas tres gráficas equivale debido a que tiene la misma arquitectura? Pues vamos a averiguarlo. Hay una fórmula que sirve para calcular los Teraflots, y Sony dijo muy orgullosamente que su Play 4 Pro tendría que los 4 con 2 Teraflots. Digamos el cuádruple casi no llega cual cuádruple de Teraflots que Play 4. Entonces, si hacemos la fórmula matemática para calcular los Teraflots de una gráfica, nos daremos cuenta que la RX 480 de AMD, si funcionase a 911 MHz, sacaría el mismo rendimiento de Teraflots que la Play 4 Pro, lo cual estaríamos hablando de una RX 480 bajada de tuercas. Lo cual, se podría decir que haciendo un poco el porcentaje, estaríamos hablando de una RX 480 muy, muy, muy undergloqueada en cuanto a potencia, y se acercaría mucho a la RX 470, una gráfica que destaca por ser una gráfica de gama media-baja. Y coño, si esta consola destaca por su gráfica integrada mejorada, ¿qué coño me quiere vender Sony si es una gráfica que ni funifá en PC? Pero aquí no acaba todo, solo hemos hablado de la gráfica integrada de la consola, aún falta por hablar sobre el procesador y sobre la memoria RAM. En PC una gráfica dedicada, a diferencia de una integrada, tiene una memoria RAM dedicada solo para los gráficos, para calcular el mundo 3D, para dibujar las texturas y un largo etc. La Play 4 Pro y la Play 4 no tienen esta gráfica dedicada, tiene una gráfica que no tiene, digamos, memoria RAM para ella misma, y coge la memoria RAM de la memoria RAM principal, en este caso la RAM, y se considera que es una RAM compartida. Play 4 cuenta con tan solo 8 GB de RAM, con tan solo digo porque en PC 8 GB de RAM son lo mínimo para jugar a un juego hoy en día en condiciones. Pero la gran diferencia en PC es que esas 8 GB de RAM son dedicadas para el sistema operativo, para las instrucciones del microprocesador y para el juego. La VRAM se encarga de cargar los gráficos en esa memoria RAM exclusivamente para los gráficos. Y coño, como os lo he dicho ahora mismo, Play 4 Pro no cuenta con esta VRAM, solo cuenta con memoria RAM. Lo cual esa VRAM o esa RAM compartida se tendría que encargar de cargar el sistema operativo en segundo plano, instrucciones del microprocesador, el juego, los gráficos y un etc. Lo cual se queda muy corto y nos damos cuenta que hay juegos que van en gráficos medios o otros juegos que tienen unas texturas muy cutres. Y si hablamos de los creadores de este juego, el Ark, han sacado su juego en Play 4, un juego que funciona en una resolución 720p, una resolución de PC que se podría considerar del año 2004. Y que no solo eso, tiene los gráficos muy 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 bajados respecto a PC, con un distancia renderizado que da puta pena. Y no solo eso, el rendimiento se ve muy mermado. En Play 4 Pro tiene dos opciones gráficas, una la opción gráfica normal y la otra detallada. En cuanto activamos la opción detallada, el juego baja los 20 FPS en bosques. Una tasa de frames, no se puede jugar eso la verdad. Pero coño, ¿por qué pasa esto? Si Play 4 Pro es mucho más potente que Play 4. Si con esa gráfica en PC pues jugarlo a todo sin problemas. Ahora viene el porqué. Play 4 Pro cuenta con el mismo procesador que Play 4, una AMD Jaguar Octa-Core muy 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 mala, que destaca por su, digamos, poca potencia y pocas instrucciones por ciclo. Y si sumamos a que Play 4 Pro cuenta con el mismo procesador overclockado, que suelta más temperatura que Play 4, pero a cambio de eso es un poquito más rápida, nos daremos cuenta que esta consola no puede aprovechar la tarjeta gráfica integrada mejorada que tiene dentro, debido a que tiene un cuello botella muy bestia dentro de su consola. Nos damos cuenta en Play 4 con una gráfica mucho peor que la de Play 4 Pro, que en juegos que requerían cargar la inteligencia artificial, como por ejemplo GTA V, había momentos que la que ibas muy rápido con el coche y había mucho tráfico en pantalla y que el juego bajaba a los 30 FPS, debido a que el procesador echa a Bahomo en cargar la inteligencia artificial de estos conductores. Otro ejemplo, el Nomás Sky, un juego que digamos que tira mucho de procesador, debido a que tiene un algoritmo para crear planetas aleatoriamente, y que en cuanto tenía que cargar el algoritmo la consola petaba, bajaba a los 18 FPS o menos. Pues en Play 4 Pro no es menos, y este procesador está haciendo de las suyas, y jodiendo la experiencia a Play 4 Pro, debido a que, coño, si la Play 4 Pro tuviera una RX 470, podría mover juegos de Play 4 sin problemas a 60 FPS. No olvidemos que Play 4 no mueve el juego en Ultra, lo mueve en medio alto, y según que juego incluso bajo medio. Pues no, esta consola no consigue los 60 FPS debido al procesador que tiene, que merma el rendimiento. Pero aquí no acaba todo, esta consola cuenta con disco duro muy muy lento, de portátil, que muchas veces jode el rendimiento a la consola. Ya lo vemos en Fallout 4, que la consola hay veces que baja hasta los 3 FPS, debido a que el disco duro está cargando texturas que tiene almacenadas dentro de ella, y no da tiempo a cargarlas y hace que el juego se congele, literalmente, que se congele. Y vamos sumando muchas cosas en contra de esta consola para equiparla con un PC de 900€, que puede mover cualquier juego de actualidad en gráficos altos o ultras, con una tasa de frames bastante considerables. Pero aquí viene el truco de Sony, cuando queremos hacer un presupuesto que se equipara a Play 4 Pro, se sube el precio de los 400€. Y aquí es donde juego a Sony, que dice que vende una consola muy barata para ofrecerte algo muy novedoso y, digamos, algo muy bueno, cosa que es mentira. ¿Esto a qué se debe? La Play 4 Pro cuenta con unas piezas exclusivamente pensadas para esta consola, lo cual en PC no existen. Es muy difícil encontrar un hardware que se equipare al 100% a la potencia de Play 4 Pro, lo cual es imposible hacer un presupuesto 100% iguales al de Play 4 Pro. Pero os aseguro que si metiéramos Windows 10 en Play 4 Pro iría muy mal, debido a que el procesador que tiene esta consola es muy, 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 muy lamentable. Os lo juro, es muy, muy malo. Y sumando la poca RAM que tiene la consola, el procesador de mierda, y la gráfica integrada que está mermada por el procesador, nos encontramos con una consola desfasada desde que ha salido, una consola que desde ningún punto de vista puede competir contra PC. Y no os olvidéis que el año que viene sale la Xbox Scorpio, una consola que realmente va a destacar en potencia, y que va a humillar a la Play 4 Pro, y que Sony tendrá que sacar Play 4.5 o Play 5 directamente para poder competir contra esta consola. Espero que os haya quedado muy claro lo que nos quiere hacer Sony, o lo que quiere hacer Sony creer a los usuarios sobre su PlayStation 4 Pro. Y espero que os haya gustado este vídeo, y sobre todo, no soy fanboy de ninguna marca. Yo único que quiero es desmentir sobre estos rumores, dando datos técnicos y comprobaciones de que esto es 100% como lo digo yo. Espero que os haya gustado este vídeo, si queréis más vídeos de estos me los comentáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!